Si la actuación de Carrillo puso en jaque la operación, no menos grave fue el error cometido por el locutor de la cadena SER. En su locución, Rafael Luis Díaz sufre un lapsus que ha pasado desapercibido hasta hoy. Porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel, un teniente coronel. Vamos a ver, que Rafael Luis Díaz distinguiese desde su puesto de comentarista que el que entraba era un teniente coronel, a cualquier ciudadano que conozca las dimensiones del Congreso le sorprende. El distintivo de un teniente coronel son dos estrellas de ocho puntas situadas en la manga. ¿Cómo pudo identificarlas el locutor a la distancia que estaba? Yo cuando vi entrar al que luego supe que era tejero, yo no veía más que un tricornio y un bigote. Era imposible ver otra cosa, yo no sabía ni el rango. Yo llego a la SER 15 días antes del golpe de Estado, y entonces me lo llevé a comer. Él sabía ya que iba a ser tejero, sabía que eran guardias civiles. El locutor no vio el rango, pero sabía de antemano que era un teniente coronel. Y se le escapó, cometiendo un desliz que pudo ser decisivo. Yo también cuando oí que decía teniente coronel, digo, se me va a ir de la lengua. Yo estaba en el Palace y dije, joder, ¿esto? ¿Cómo ha dicho este ya rápidamente? Se ha anticipado un poquito, ¿no? Ese fue un fallo, pero hubo muchos fallos, sí. Nos hubiese gustado contar la verdadera historia del 23F, pero no ha sido posible. El Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario del juicio hasta que hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe. Esta decisión es tierra abonada para teorías y fabulaciones de todo tipo, como esta. Posiblemente la nuestra no será ni la última ni la más fantasiosa.